Muy buenos días, buenos días acá estoy yo, ya saben, gracias, pues ya martesito, hoy empezamos el martes como quien dice, la verdad es que yo se me lo tomo muy en serio con eso de los días de asuelto acá en México, recuerden que hubo un puente bastante largo, exactamente este fin de semana, y pues hay que aprovechar la quesita, las saliditas, todo rico, ¿no? Todo bueno está de trabajo, nada más aquí el abandono fue el de ayer, ¿no? Bueno, quiero platicarles justamente, dice, ay, buen día, buen día, aquí, 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 justo el día de ayer la verdad es que estaba haciendo, este, unas fotos de colaboración, ya saben, para ese lugar especial, todo el trabajo, y dije, bueno, voy a hacer un en vivo, pero pues como no lo dice a nadie, realmente yo sí que me conectaba ahí, solita, solita, me intenté conectar tres veces y mire, nadie, yo dije, bueno, para que vean, acá la sesión de fotos, lencería, platiquita, este, videíto, todo, todo de cómo se hace el detrás de cámaras, pues nada de que nada, y se, yo soy Javier, él es el que vende, a ver, ya no, ya no, le, ya no le supe, qué es lo que apareció aquí, como ves, saludos a Guadalajara, muchas gracias, Álvaro, Iván, va que va, dice, me hubieran mandado mensajes, ¿sabes qué? Este, justamente, eso es lo que, justamente, eso es lo que estoy, este, viendo, que realmente no les, no les dije nada, claro, ahí voy. Gracias, qué lindos. Muchas, muchas gracias, pues cómo les fue el fin de semana, y besitos, yo soy, saludos a la cara, pues bueno, me arruinó para ti, me arruinó para ti, gracias, Andrés, qué lindo, hoy, justamente, dije, vestido blanco para Andrés, pero no lo encontré, un fuerte abrazo, Santi Jiménez, igualmente, sí, sigo, sigo abriéndotelo, pero pronto, muy pronto, ya lo estoy buscando, no vamos a evitar, ¿qué tal? Un beso, Rubéns, qué lindo, buenos días, muchas gracias, pues ya, hoy, martes, 21 de marzo, hay mucho que celebrar el día de hoy, mucho, mucho que celebrar para comenzar, bienvenido, soy Azúcar, Alejandra, recuerden que todo, todos estos en vivos, después de aquí, lo subo a mi, este, ay Dios, se me fue, se me fue, bueno, lo subo a YouTube, Azúcar, Alejandra, así lo van a encontrar en el vivo de, después de aquí, sí, traigo, es un botán, es un botín, de hecho tiene los deditos como de fuera, este, sí, qué tal el rally, la verdad es que estuvo increíble, dentro de todo lo que tengo que platicarles, el rally, pues bueno, a mí esa partecita como, como de, del, ya saben, de la terracería, de todo eso, de la adrenalina, pues, no es que, no es que diga, es lo mío, es lo mío, pero sí me gusta, sí me gusta, sí lo disfruto, este, a ustedes les tocó ver un poquitito, un poquitito de, marca de las gotas, híjole, son, ah, Carla Griffith, aquí te las muestro, sí, eh, bueno, les digo, disfruto toda esa partecita, de lo de la tierrita, o sea, digo, no sé, y si como el que, ay no, ya, ya me asocié, ya me quemé, me quemé la mitad y la otra mitad no me la quemé, o sea, detallitos así, no suelo ser mucho de ese tipo de, de persona, este, entonces, yo siempre os he dicho, si ya estoy ahí, pues disfrútalo, ¿no? y hay que disfrutarlo que venga, que si me llene de lodo, pues ya ni modo, ya me tocó, gracias, este, sí, y mis botas son, Carla Griffith, la cara, ok, mira, aquí están, aquí están, los deditos, aquí van los deditos, aquí van los deditos por fuera, ahí, si el cierre está aquí atrás, aquí el cierre dice, el cierre, el cierre dice, saludos, Miguel, Miguel de Guadalajara, Fernando de Ciudad de México, uy, yo, todo a todo dar, Carlos, ¿cómo estás? muchas gracias, muchas gracias, Adolfo, Manny, no traes calcetas, no, fíjate, ¿por qué? porque justamente, en estas botas, hay unos calcetines que te venden, que tienen los deditos por fuera, pero la verdad es que me incomodaron bastante la vez que compré, me, me, como el filito quedaba aquí, o sea, quedaban aquí, cuando, cuando, este, caminaba, ¿cómo se les llama esto? lo, no sé, como las amarillas, amarillas de los perritos, los piesitos, no sé cómo se llama lo de aquí abajo de tus deditos, de los pies, cuando yo caminaba, ese, esa postura que tenía ahí me, 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 lastimaba, entonces, procuro, no, procuro, no, gracias, claro que sí, y si, son buenas botasés, la verdad, saludos a Dracos, eh, puedo caminar bastante, bastante con ellas, son bastante cómodas, Están, están mononas Están monitas Claro ¡Epa! ¡Saludos a Perú! Dice ¡Ay, Dios! ¿No la? Dice Ludovica Dice que invite a Ludovica Peluche Que tenga igual que la voz, en serio Voy a analizarlo, ¿eh? Voy a analizarlo, estaría padre Imagínate que pudiera hacer algo con ella ¡Gracias! Dice Muchas gracias, qué lindo Va, que va Yo ya les digo, bueno, importante Ok, paréntesis cultural Paréntesis cultural Para todos aquellos Este, peluche Muchas gracias Muy buenos días, querido Gracias por esos regalitos Sí, claro Entre todo lo que hice Quiero, quiero Comentarles y paréntesis cultural Yo lo que les he dicho Mucho, mucho De las cuentas Que chequen bien Este Si les están ofreciendo algo por fuera Contenido o lo que sea Este, chequen bien Que si Este, yo no Yo no vendo nada Nada por fuera Eso es para que tengan mucho cuidado Porque este fin de semana Híjole, cómo me Cómo me Contactaron Varios Este Y me estuvieron Me estuvieron Este, comentando Detallitos de esos O sea, si tienen la oportunidad O alguien les quiere vender Contenido por fuera Este, pues Repórtenlo O repórtenme Así como de Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto Está pasando esto Gracias a Los de Telegram Que ya me avisaron Justamente de Andrés Que lindos Tomaremos cartas en el asunto Pero Es difícil Es difícil a lo mejor Yo subirles Algo gratuito Este O O estarlos atendiendo De esa manera En Telegram Porque si hay alguien Que les está Dando las cosas Y se las está vendiendo Pues es complicado, ¿no? Es complicado Yo hay Hay videos Por ejemplo Para ONI Exclusivos Completamente exclusivos Que no se mandan A nadie más Más que al que paga ¿Sabes? Entonces Es manera de que De hacer como los filtros Pero Si es importante Por ejemplo Si yo voy a hacer Alguna colaboración Contigo Algún tipo de colaboración Por lo general Siempre me contacto yo Directamente Con la persona Con la que voy a hacer La colaboración Ya sea de De lo que quieran O sea, sea Hasta Hasta de comida O de lo que sea A mí No se piden Ni depósitos Este Ni depósitos Ni de que me mandes Nada Este Si no he hablado Contigo Si no he contactado Ya sea videollamada O ya sea Este Pues por lo general Siempre es videollamada O yo voy directamente Al lugar Donde me están diciendo O sea, por ejemplo Me acaba de contactar Una chica De unos tenis Y oye Es que no sé qué Oye, espérame Este O sea, si tú me dices Oye, unos tenis O algo Ok Voy Este A donde tú estás Y vemos lo de los tenis Todo el relato O sea, no hay No hay Para nada Es para que tengan cuidado Exactamente Si van a pedir algo Este O van a querer algo Siempre, siempre El contacto Este Es directamente Conmigo Entonces Si no hay De por medio Una videollamada Una llamada En la que compruebes Que no soy yo No lo hagan No lo hagan Porque si hay Este Pues ya saben Hay gente que le gusta Vivir de todo esto De lo que no saben O sea Y está mal Pues está mal La verdad Como es El que obra mal Se le pudo Estar mal En algún En algún momento De su vida Entonces Pues ya Esperemos que Este Nada más Ustedes como usuarios Pues Ay Pues verifiquen Verifiquen bien Se acaba Ay Muchas gracias Que lindo Que lindo Fíjense Saludos a España Muchas gracias De verdad Ay Que lindo Dice Me encanta tu voz Es que luego Cuando estoy Este Oh Marco Azúcar Alejandra Saludos 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 a Como Carlos 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 Eduardo Saludos a Querétaro Y sí Ya Justamente A Tijuana Hoy Hoy martes 21 De marzo O sea Ya vamos A 21 Por fin El día de ayer Cumplí Ya dos meses De mi cirugía Dije bueno Ya me voy a empezar A poner Adetitos No saben Cómo me dolió Poner Poner Pero dije no Tengo que comenzar A hacerlo Se supone que son Tres meses Pero ya Ya llevo ventaja Ya vamos en dos Así es de que Ahí nos llegamos No se nos vaya a olvidar Acabamos de subir Miren Unas fotitos Aoli Fotitos Y videos Que van a estar Increíble Colaboración Ya saben Gracias Fidel Claro que sí Muy linda Muchas gracias Fíjate que Bueno Bronceado Medio incompleto De verdad Ya no se nota tanto Pero recuerden Para todos los que estuvieron Viendo las historias Todo lo que subí El fin de semana La verdad es que Me fue el rally Increíble Increíble Yo creo que Yo se los dije Si tienen la oportunidad No estaba nada caro Precios muy muy accesibles A diferencia de De otros eventos A los que he estado yendo Muy completo Si hubo Pues digamos Un poquito de restricciones Este De restricciones Ah pues bueno A diferencia de años anteriores Por ejemplo Este En Poliforum La La entrada costaba 135 pesos Por persona Este es mi boletito De entrada A Poliforum Donde es el distrito León Y tenías acceso A ver por ejemplo Todos los Cuando llegaban O sea cuando llegaban Los autos Cuando los estaban Revisando Cuando estaban Contando sus tiempos Este Checando sus llantas Aires Este Compresión Todas esas cosas Y luego Y luego iban Y daban un circuito Todavía ahí mismo O sea en Donde era En el Poliforum Y después de ahí Ya se iban A este A sus A sus Bueno se les llaman Pits Este Donde los checaban Y todo Ya así como de Ya llegué Ya descansé ¿No? Estaba Estaba muy padre Había venta de Muchísimas cosas Había lugares donde puedes Sentarte a disfrutar Este Tanto conciertos Como estar tomando Comiendo así rico ¿No? Dice Miguel Buenos días Saludos a Guadalajara Dice A Balsanti Cuando gustes Muchas gracias Un beso Para Argentina También Por cierto Muchísimas gracias Carlos Eduardo Este Gracias Oscar Un beso Para todos aquellos Que conocí Justamente En el rally Muy lindos Hasta todos A todos Sus hijos A todos Sus hijas Este Muy lindos Todos los que Conocí allá Justamente en el rally Con los que tuve La oportunidad De estar conviviendo Que lindoso Dice Me interesa mucho La colaboración tuya En el altar En la iglesia Así que tienes que decir Si acepto Que bárbaro Colaboración Así Super bien Saludos a Chicago Gracias Que lindo Antonio Gracias Saludos José Luis Como de que no Claro Oscar Un beso Que se los eche a paso Yo no sé Yo no sé Que si estoy un poco lejos Saludos Saludos también a Monterrey Recuerden que yo estoy en Guanajuato Chequen las publicaciones Yo estoy en Bueno O sea Todo este fin de semana Leo en Guanajuato Claro Sebastián 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 Estuve en Nuevo Bueno Sí Porque me volvieron a decir Justamente de Puebla Entonces Chequen Chequen Donde estoy Siempre les estoy diciendo Exactamente Besitos Pero miren Bueno Entrada Al poliforum 135 pesos Y Tenías que comprar una pulserita Para poder estar como Consumiendo bebiditas Adentro del poliforum La pulsera te costaba 30 pesos Entonces Era Algo sencillito Pues Digamos que simbólico 30 pesitos Pero Si Si no No te vendían Este Ninguna bebida Ni alcohólica Ni hidratante Tenías que andar buscando Así como que Este Como que Algunos lugares Que Pues no en todos lados La verdad No en todos lados Entonces tenías que andar Siguiendo Había unos chicos Que estaban vendiendo Como ambulantes Pero te salía De costarte 40 pesos Se las daban en 60 Entonces En la tita Eso era un poquito complicado Entonces era más fácil Pagar los 30 pesitos De la bebida Y por ejemplo En el área de terracería Este es El estacionamiento Costaba 70 pesos El estacionamiento Del rally Entonces Tú podías irte Este Sebastián Gracias Gerardo Iván Navarra Besitos Carlos Eduardo Besitos Bueno Costaba 70 pesos Y por ejemplo Te quedabas El sábado El arranque fue A las 11 Y a las 5 O sea Te podías quedar Todo el día Había muchísimas familias Dice Dame 5 No yo no las vendí Yo no las vendí Yo nada Lo estoy platicando Lo que yo viví El fin de semana Justamente En el rally Bueno En el poliforum ¿Qué ventaja tenías? Que podías estar Conociendo a los pilotos Que podías Convivir Viendo los carros De cerquitas Viendo todo lo que Se les hace Este Viendo los que son Los autos Que son eléctricos Los que todavía Son de motos O sea Hazte cuenta Que tú Podías Este Comparar Ver Disfrutar Este Si querías Comprar algo Era Pues Era un poquito Más Complicado ¿No? Muchas gracias Muchas gracias Dice José Muchas gracias José Bueno Entonces Y la otra Por ejemplo En la ruta En las dunas Que fue donde estuve yo Porque había Este Varios Digo Diga Había varios Este Lugares Donde se hacía Toda esta ruta Por ejemplo El gringo Este El mosquito Dependiendo Yo estuve en las dunas Y por ejemplo Yo llegaba Y me estacionaba Costaba 70 pesos Y yo podía llevarme Mi casa de campaña Mi carpa Mis sillitas Este Mi hielera Mis tortas Lo que sea El viernes Realmente estaba Un poquito Más Más Descuidado El sábado Ya hubo muchísima Más gente Que te estaba vendiendo Positas Que el de las papitas El de los refrescos El del bonaiz O sea Detallitos así Pero Este Ay gracias Muchísimas gracias De todo Pero realmente Había muchísimas familias Que literal O sea Iban con todos Sus hijos Este Con los primos Los amigos Mucha gente Mucha gente Que disfrutó Ese día De quedarse ahí Bajo el solecito Bajo la tierra Disfrutando la música O sea Había muchas personas Que llevaban sus bocinas Había DJ Había de todo Entonces Estuvo muy bien El lugar La verdad Les digo Por 70 pesitos Y ya nada más O sea 70 pesitos En estacionamiento Y si lo querías Y si lo querías pagar Porque al final de cuentas Había mucho lugar Por fuera Donde te puedas estacionar Pero te podías ir En tu moto Te podías ir En un racer Te podías ir En tu camioneta Te podías ir En el carro Te podías ir En bicicleta Te podías ir A pie Si te dejabas Por ejemplo Te quedabas cerca Te podías ir A pie O sea La verdad Es que Estuvo Estuvo Increíble El lugar Vale mucho La pena Les digo Aquí era un poco Había tanto acceso Un poco Más económico Como Más costosos Ya saben De todo Oscar Gracias Gracias José Si de todo Hubo Y la verdad Es que estuvo Estuvo muy padre Yo conocí Algunos pilotos Obviamente Bueno No es como De ponernos a platicar Y todo ese relajo Pero la verdad Si tuve la oportunidad De tomarme unos fotitos Con ellos De hacerles Como el de Oye ¿Cuál fue la etapa Que más te gustó Aquí en México? O sea De todas No pues bueno Ya me estuvieron platicando Ahí Cinco segundos Y ya Continuaban La verdad Es que todos Bueno La mayoría De los pilotos Muy lindos Muy amables Todos Ahí si hubo unos cuantos Que Que no podían A lo mejor Ponerte toda la atención Pero Pues dentro de lo que cabe Muy lindos La mayoría De los pilotos Con todos Con todos No crean que nada Más de mí De hecho De hecho estuvo Panteón Rococo Justamente Fue el concierto Que estuvo ahí En En Poliforum Justo Entonces la verdad Es que estuvo Estuvo La verdad Bueno para todos Aquellos que Les gusta Panteón Rococo Porque ahí Hubo un Un así como el de Con los que yo iba Este No a mí si me gusta No a mí no me gusta Yo no los había escuchado ¿Cuáles son las canciones? O sea Ahí estuvimos Y yo Yo así de Yo si los he escuchado Yo si los quiero ir a Pero yo si los quiero escuchar Pero la verdad Es que no me tocó Claro No de hecho Justo Este Bueno El que quedó campeón Fue Sebastián Oyer El domingo Fue la La premiación Y pues ya Ellos se van a sus casitas ¿Verdad? Esperemos Ellos se fueron a sus casitas Pero Estuvo muy padre El evento Claro Y si estás igualita A una vez Me voy a ver Que tú Espero que hayas estado Espero Espero que hayas tenido Un muy buen sabor de boca Este Cuando Cuando terminaste Porque si no Me vas a ver Si con los ojos Este Suele suceder ¿No? Como que alguien Alguien cuando tiene una experiencia Un poco fea Con Con Ya sea con alguien En el físico O con el hombre Futuras Futuras Bueno Pero en un futuro Suele ser Que eres más precavido Cuando ves a alguien Por ejemplo Así como el de Ay es que te pareces A mi exnovia No No quiero saber nada de ti Porque Pues te pareces a mi exnovia A mi ex Es 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 novia A mi exnovia Gracias O a mi si me sucede Que por ejemplo Ya saben La típica niña Que me molestaba Cuando era niña Cuando estaba en la primaria O el típico niño Que me molestaba Cuando Molestar No en mal plan La verdad es que Últimamente Como que he visto Que ya se molestan Muy 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 diferente A como nos molestábamos Nosotros cuando éramos niños O sea Nosotros nos molestábamos Con la carrilla Digamos Este Con la carrilla De que te decían Así como de Ay ¿Y por qué traes la falda así? Ay ¿Por qué traes la falda así? ¿Por qué traes la falda así? Pero pues no nos agüitábamos Nada más como que decías Pues a ti ¿Qué te importa? ¿No? Cositas así Pero Es como cuando Cuando eres grande Luego te gusta alguien Y dices Ay Se llama así Que se llama O sea Te traen los recuerdos Del niño que te molestaba Digamos Este Del niño que te molestaba A lo mejor Cuando Cuando estaba un poquito Más chica ¿No? Como que se queda Esa sensación Del nombre O del físico O de los colores O de la ropa O sea Algo Algo en específico Se nos queda marcado Luego En alguna ocasión ¿No? Muchas gracias Te gusta el negro Y eso que me queda Bien grande Miren Me queda súper grande Todo esto Y ahí Intenté 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 Como Como Es que luego Se los mando a arreglar Se me complica mucho La existencia Por eso Por eso Siempre Me lo dejo así Así como estoy Gracias Gracias En serio Muchísimas gracias Eres tonto ¿Verdad? La que parezca Su ex dovia Sí No necesitas Aquí yo te detengo No te queda bien Besos hasta Chile Gracias Gracias ¿Está viendo el comentario de Manuel? ¿Está viendo el comentario de Manuel? Sí Dime ¿Sabes qué? Es que Yo lo que les digo No Realmente yo no tengo No tengo ningún O sea Recuerdas a lo mejor Como el niño que te echaba carilla Pero para mí no fue algo como que Sintiera que estuviera tan Tan mal Hasta ahorita Hasta la fecha Creo que no tengo ninguna Situación Por resolver Algo Algo que me hubiese marcado En mi vida O sea Lo recuerdas Pero no es algo que me haya marcado Para una versión mala En mi vida ¿Sabes? Esa es la partecita Que a lo mejor Pues La actitud de cada persona ¿No? O sea Es como el de Ay sí La carrilla Así como a veces Yo también Yo también le digo O sea Es como Como el de Dalai Pues Dalai Dalai Que es lo que le digo Que muchas veces A mucha gente Nos hace falta ¿No? Esa partecita Claro Gracias Saludos a Ecuador Muy buenos días Muy buenos Ya justo Este Hoy martes 21 de marzo Les digo Vámonos a Cáutico Y tengo muchos años Seguida a Cáutico ¿Verdad? Que les digo Hoy es martes 21 de marzo Y la verdad Es que Este Pues se nos está yendo Marzo Muy rápido Y me andaban Me andaban rompiendo Mis deditos En el gimnasio Por andar rompiendo Mis dedos Donde no debía Los metidos Estaban las pesas Pero Pero Hoy les tratico Esa cosa Esa historia Justamente Porque me fui al gimnasio Que tampoco Les hice en vivo En el gimnasio Pero me fui a Este Me fui a Resarcir Todo el daño Del fin de semana Me fui Y sí Lo que fue Este Domingo y lunes Lunes De descanso Dije No tienes Tengo que ir Claro No Bueno Aquí estaba Híjole Me aparece Estamos a 13 grados Ahí está el clima Rico 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 Así Hoy es el diente reaccional De los bosques Ay Por favor Fin de semana Digo Que intenso Fin de semana Intenso Muchísimas felicidades Un beso Y un abrazo Para todos Los de la América Que pues Cuatro Cuatro Dos Contra el Chivas No Se me ofenden Los del Chivas También A veces Para todos Los del Chivas Pero Sí fue Fin de semana Intenso Hasta en el fútbol Ay También sacaron En el béisbol A México O sea Bueno En los deportes Pues a veces Nos va bien Y a veces Nos va mal ¿No? Bendiciones Igualmente A 13 grados Pues Ánimo 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 A todos Los 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 Chivas A los Chivas De Guadalajara Mucho ánimo Este Solamente es un juego Y Ya les tocará en su momento O sea Ahorita le tocó Justo A la América En este clásico Si fue bastante Bastante bueno Ya saben Un beso Claro que sí Ya se me está yendo Marzo Pero ¿Sabes qué? No me importa Que se me esté yendo Marzo Marzo Lo que me importó Es que ya cumplí Dos meses El día de ayer Dije Por fin Ya dos meses Dije Wow Increíble Eso estuvo Súper Súper Increíble Salud La Costa Rica Gracias No Todavía no Pero Recuerden Que los Amigos Justamente Terminando de aquí Pues se suben A Youtube Azúcar Alejandra Besos Muchas gracias Y el día de ayer Hijo De lo que se perdieron Porque les quise hacer El en vivo Me conecté Tres veces Y pues Como no avisé Nadie Nadie se conectaba Pero Justo En No Only Fue donde les quise hacer El videito Bueno El en vivo Para que estuvieran viendo Como hacíamos En detrás de cámaras Para los videos Las fotografías Sí De todo Muchas gracias Bueno pues El día de hoy Es día internacional De los bosques Así que hay que cuidar Todo Todo eso Que nos proporciona Oxígeno En nuestra vida Todos esos arbolitos De hecho El día de hoy También es el día mundial Del síndrome de Down Ay me acabo de morder Aquí ¿Alguna vez se ha mordido? De hace veces que Te muerdes Y muerdes Y muerdes Como tres veces Me mordí Me dolió Estoy carlosita Pues que le hacemos ¿No? Un fuerte abrazo Y un saludo también Para ti Muchas gracias El día de hoy El día de hoy Besitos Besitos para todos ustedes Mucho Y aquí en TikTok Es muy sencillo Llegar a mis otras redes sociales También tengo Twitter Me vas a encontrar Como Azúcar Alejandra O Alejandra Azúcar Y aquí en TikTok Y aquí en TikTok Es muy sencillo Muy sencillo Llegar a mis otras redes sociales Lo único que tienes que hacer Es en mi perfil De aquí de TikTok Aquí Ahorita lo que tienes que hacer Ahorita lo que tienes que hacer Es ponerle Darle un clic O dos clics A la fotito Que está arriba En el lado izquierdo Y te va a aparecer Un cuadrito Que es de mi perfil Le voy a usar aquí Y te va a enviar A mi perfil De TikTok Y ahí en mi perfil De TikTok Está el icono De Instagram Le das click ahí Y te va a enviar A mi Instagram Y en la descripción De mi Instagram Vienen mis redes sociales Así de sencillo Un link Te lleva a otro link Así de sencillo En mi perfil De TikTok Lo único que tienes que hacer Te vas a mi perfil Está el icono de Instagram Le das click ahí Y te va a enviar A mi Instagram Saludos, Flor Un beso Y aquí Me engordí Que yo tendré En mi vida Tengo de todo La callo De todo Muchas gracias Que lindo A ver con ti Y aquí Si es Erickson El día mundial Del síndrome de Dow Fíjense que yo hice Yo hice servicios O sea En la casa del Dow En León, Guanajuato Y La verdad es que son unos chicos Y chicas Muy muy especiales Tienen unas habilidades Impresionantes Aparte de las habilidades Una fuerza O sea Tienen una fuerza Impresionante Todos esos Los niños Con síndrome de Dow Que bueno Ya quisiera yo Ya quisiera yo Este La verdad es que Increíbles Personitas Que a veces no nos damos La oportunidad De conocerlos Pero Pues Increíbles Personas La verdad Ay Gracias Enónimo Saludos Mis ganas ¿Cómo están? Muchas gracias Daniela Y Cuando gustes Yo les he hecho Ah Por cierto De verdad Muchísimas gracias A todos los que tuve La oportunidad De conocer En el rally Ahí hubo Un percance Si Ahí Me Me Estrujaron Sentí Sentí Feito La verdad es que Sentí Feito Estaba Este Viéndolo de los pilotos Y todo Y había Obviamente Había mucha gente Este Había familias Había entre niños Jovencitos Todo el relajo Estábamos todos Intentando ver a los pilotos Ya saben Y Como que Habían unos Unos Este Unas personas Como que Estaban jugando Yo creo que Ya andaban Medias Medias Entonaditas Y Se aventaron O sea Se empezaron Como a aventar Entre ellos Y Si Ya saben El empujón Así como que Hasta adelante Y todos los que estábamos Hasta adelante Casi casi que nos Apachonamos Con el Con la valla Este Ahí fue Fue Un episodio Un poco Desagradable Así como que Dices Oye Oye Que pues Porque había Había muchos Niños pequeños Había muchas personas Con niños pequeños Entonces Pues si Como que Como que esa portecita Estuvo medio Feita Esa Ahí como de Ah Si duele Si duele Si duele Pero todo bien Eric Un beso Muchas gracias Gracias Qué lindo Acá ya está Increíble Ajá Así Claro Pues qué lindo Ok Pues bueno Aparte del día Internacional Del síndrome de edad Y del día Este Justamente Del bosque También es el día Mundial Del trabajo social A todos los Trabajadores sociales Sociales O trabajadores sociales Conocí 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 a trabajadores Sociales Ahora que estuve Allá en Chicago Increíble Increíble La labor La que hacen ellas Este La verdad Es que estuvo Ahí O sea Bueno Todo lo que Todo lo que hacen No está sencillo No está Este Si Bueno De hecho Es la que va a venir A visitarme Recuerdan Que eruela Recuerden Este Que tiene ahí Una casa En la cual Pues Este Tú puedes llegar A estancias cortas Entonces Muy muy buena atención Pero Ella trabaja O sea Se dedica a todo esto Del trabajo social Impresionante O sea Es estar Les digo Realmente tu trabajo Es rescatar O sea Es rescatar a las personas Eso es Este Cuando alguien Está como Dentro de un conflicto Ya sea Ya sea Este De lo que sea Pero Su labor Es rescatar Y la verdad Es que muy bonito Muy bonito Labor ¿No? Ersín Besitos Claro Muchas gracias Ay bueno Dia internacional De la eliminación Y el destino Gracias Claro que sí Y eso que Que ahorita Solamente Puro cardio Ya Ya muero por Contar Alguna clasecita Así como De las de box Por lo menos Así de Aunque sea Aunque sea De esas Claro que sí Eso También es Día Internacional De color Sí Yo que me vine De un solo Yo es el día Internacional De color Y así me vine Yo el día De hoy Como solamente Con O sea El día de hoy Es ponernos Todo lo que podamos Pónganse Todos los colores A veces Como yo le hago Que tengo azul Rosa Este De todos los colores Habidos Y por haber Así Así El día de hoy Está permitido Porque es el día Internacional Del color De los colores Desde que Gracias Con mucho cariño ¿Verdad que sí? Con mucho cariño Y de hecho Quiero que sepan Que soy el pilón Yo soy el pilón Porque mis papás Se hicieron con mucho cariño Gracias Yo soy el pilón Porque tuvieron Dos Niño y niña Y ya se habían quedado ahí En dos Entonces Duraron Pues ya Ya iban Ya iban En tres años Cuatro años Y que sale el pilón O sea Que dicen Así Ay Se nos chispoteó Y yo soy Yo soy esa chispoteada Eso A ver Ahora soy yo Entonces Pues ya Después de mí Ya le volvieron a seguir ¿Verdad? Pero se habían quedado Dos Niño y niña Y que resulta Que les Le sale el pilón Y ese pilón Soy yo Así es de que Pues sí Tuvo que haber sido Con mucha Este Sí Tuvo que Tuvo que Este Tuvo que haber Mucha enjundia De esa manera Claro que sí Ay Dios Déjenme Déjenme platicarles Déjenme platicarles Que me compré Este Este Cafecito Y ya saben Que yo entro Yo entro a las tiendas A las tiendas De conveniencia A ver Que me encuentro De nuevo A ver Que hay Que no vendan El otro Yo suelo hacer así No sé por qué O sea Me gusta así como que Entrar a ver Y entre una de las cosas Favoritas que tengo Es Ya saben Comprar mis cafecitos Para saber así como El de cuál es El más rico El que más me gusta Y Vi este Tim Porton La verdad es que Déjenme decirles Me 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 Todavía todo eso, entonces era como el de, oye, pues vamos a ponerle, o sea, la leche está recién hervida, todo el relajo, pues vamos a ponerle algo de sabor. Entonces desde muy niña, pues el cafecito fue parte de mi vida, ¿no? Entonces, este cafecito, la verdad es que me remontó como al cafecito de cuando yo era niña, que era un café como medio amargo, o sea, más el café americano. No tiene ninguna, ¿qué notas de avellana? ¿Qué notas de vainilla? ¿Qué notas? O sea, café, café, o sea, si te gusta el café americano, this is. Este es, este, parte de uno de los que puedes consumir, y la verdad, bueno, este yo lo compré, fue creo que en HB, en HB, entonces, pues ahí lo pueden, lo pueden conseguir, Tim Horton. Yo he visto, en Monterrey, creo que en Monterrey y en Celtillo hay Tim Horton, este, y en Canadá, no conozco Canadá, pero se queda ya bien. Este, este, y está bueno, la verdad, les digo, dentro de, de, de precios, este, pues ahí la lleva, pero sí, es que, recuerden que a mí me gustaba mucho, en específico, uno del escafé. Y no, sí, ya se la volaron, o sea, yo sé que está bueno, está rico, pero, pero ya pagaron casi, casi que 300 pesos por un, un frasco del escafé. Este, este, pues sí, ya, ya está un poquito fuera de mi presupuesto estarlo gastando así, ¿cómo ven? Ay, Dios, claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo de que no? ¿Pero por qué? ¿Yo qué culpa tengo? Dice café natural, mejor. Claro que sí, pero bueno. Bueno, si tienes para moler tu cafecito, tus ganas de café, estaría increíble. Yo la verdad es que no tengo, yo solo, les digo, de hecho, he visto todas las cafeteras que tengo, pero, eh, el que me, el lobo de repente, el que se va a hacer mucho más, este, es el, es el, el soluble. Mi papá decía que era café de agua de calcetín. Claro que sí, Daniel, así decía mi papá, el, el de agua de calcetín, pero bueno, pues es el, es el que sale más rápido. Besos, hasta Francia, muchas gracias. Claro que sí, Mr. Daniel. Higo Gómez, ¿cómo estás? Les digo, en vez de morderme el labio, sí. Ya me mordí mi cachetito. ¿Está haciendo aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Aquí exactamente. Saludos, muchas gracias. Y un juju. Ah, no, eres tío, eres flow, flow, juju. Un beso. Claro, que sí hago de todo eso. Uf, es el día mundial de la poesía. Por ahí tengo unos seguidores que son muy buenos para todas las poesías. Así es de que aprovechen el día de hoy, escribanle una cartita a su amor, descózense. Día mundial de la poesía. Ah, claro. Buen día. Muchas gracias. Claro que sí. Día mundial de la marioneta. Un beso enorme. Claro que sí. Bueno, no sé si a ustedes les tocan, a mí no me tocan las marionetas, sí las conozco, pero no fue algo que me tocara, pero como que medio, medio no eran de mi época y como que me da como que un poquito de error las facciones que tenía, como de eso de sentir que un muñeco tenía vida. Y no fue lo mío. No fue lo mío, exactamente. Y bien ocupadito, pues con la mano que le queda disponible, denle un like, claro. Regalame un like, andan bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, hi, dímelo. Qué lindo que estás escribiendo. Ay, claro que sí. Gracias. Ok, aquí me dicen que cómo me contactas. Mira, puedes mandarme, justamente, un beso justo. Yo, ¿por qué no he querido poner, este, un correo? Porque pongo un correo y los dueños de lo amante hacen otro correo. Y así, los dueños de lo amante, los amantes de lo ajeno ponen otro correo. Este, y están buscando la manera de cómo estar dando en la torre, entonces, no me gusta, mejor manden un mensajito. Y ya saben, si es algo, este, importante o para una colaboración, siempre van a tener el contacto directo conmigo. Eso va a ser importante para lo que sea, siempre, siempre vas a tener el contacto directo conmigo. Ya sea por videollamada o ya sea que vaya yo directamente a tu, este, a tu negocio. Pero, siempre, siempre vas a tener el contacto en el cual yo te verifique que soy yo y que las cosas que se están haciendo es real. Eso, no hay como eso, no se queden con el de, ah, pues es que me dijo que le depositara cierta cantidad. Yo ya les dije que yo no, yo no soy así. Y, este, o sea, siempre va a haber contacto directo conmigo. ¿Verdad que va? Pero manden un mensajito. De esa manera, así nos podemos contactar. Claro que sí. Adivinen quién, de quién es el santo el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias para todos aquellos que ya cumplen, que están cumpliendo años justamente el día de hoy. Dice, ok. Dice, ok. En donde puedes, pues, en Insta, muy sencillo en Insta. Te metes aquí en mi perfil. Les digo que los que ustedes están más, este, los de aquí, en el que me están viendo, ese es. Ustedes, no se preocupen. Pero los que más batallan son los de TikTok. Los que están en TikTok, lo único que tienes que hacer es vea mi perfil. Y en mi perfil está el ícono de Instagram. Le das clic ahí y te va a enviar a mi Instagram. Y nada, le das un clic a una foto y ya te van a aparecer hasta las fotos que son, este, las que son mías. Pero en la descripción de mi Instagram viene el link, que le das clic ahí y te va a decir todas mis redes sociales. Claro que sí. Uh-huh, claro. Hola. Hola. Oye, ¿está bien? Así. Pues el día, el día de hoy, santo, es el santo de Fabiola. Hoy le estamos festejando a Fabiola y a Clemencia. Muchísimas felicidades, Fabiola y Clemencia. Les llamo a un besantote, que festejen muchísimo el día de hoy. Es su mamástico. Ah, porque el día del rally, llevaba una blusa así como esta. Y es la marca de la blusa que traía, efectivamente. Pues realmente no fue así como el de que me fuera a broncear ni nada por el estilo. Realmente nunca lo pensé. Y les digo, pues me puse bloqueadora a lo mejor en la cara, pero nunca pensé ponerlo a lo mejor en todos lados. Y pues es rojo, ¿verdad? Súper quemada. Súper quemada, pero nada que no, que no se pueda volver a emparejar después. Le damos unas plecitas aquí y emparejarse. ¿Con cuál otra? ¿Con cuál otra? Pues con la otra, dame una plecita que te travese. A ver, no querés, digo, ¿a poco no me la merezco? ¿No me la merezco? Oh, gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver. Gracias. ¿Y tú? se festeja en el siguiente, porque hay que festejar los dos fines de semana, el antes y el después del cumpleaños, no se les vaya a olvidar, claro, siempre hay que tener un buen pretexto para reunirnos, para salir a festejar, para disfrutar, para cantar, para verlo, a verla, a todo, y tú, se tomó, yo las veo muy parejas, me apagó más, muchísimas gracias a Perú, Antelio Francisco, besitos, buenos días, Carlin, no se les vaya a olvidar que todos los amigos, te animando de aquí, los hubo a mi YouTube, Azúcar Alejandra, claro, Muchas gracias por continuar siguiéndome en todas mis redes sociales Están pendientes de todas las historias, de lo que les voy contando Claro, y para todos los de Admi, recuerden Contenido nuevo, especial En colaboración, una amiga y yo Claro, pues es que Y si tienen ahí a los que andan vendiendo justamente Recuerden, no se los voy a olvidar reportármelo Muy próximo, bueno, próximamente esperen Hay una colaboración, esperemos en TikTok Que todo salga bien, recuerden que a veces no me gusta decirles Muchos nombres, de con quién va a ser la colaboración Porque luego si no sale Nada más, nada más Siento Siento que no, pero Le mandamos un saludo a Sargento Rap Enorme, un saludo enorme Así de, claro Te evito Así es de que esperenla, esperenla muy muy pronto Claro que sí Ay, el soldado Dice una con Mía Marín Y Giselle Montes Sí las conozco La verdad sí las conozco Este Bueno, ahí tengo mis fotitos con ellas Pero Pues realmente nunca hemos hecho nada O sea, platicábamos ahí Pero realmente nunca Nunca me ha tocado Pues hacer algo 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 con ellas Pero imagínate Si he visto su show Sí me ha tocado verlos Pues la verdad es que Este Sí me ha tocado ver su show Bastante Bastante Subintos de tono Pero Esperemos que las siga viendo Les mando un beso a ellas A las tres Y a Este Alex Marín también Un beso que les vaya muy bien Gracias Dice ¿Cómo lo puedo hacer para que me dices? Pues ya Ya estás Ya estás Bueno, pero sí Cuando quieras Cuando gusten Ya saben Me pueden enviar Este Su mensajito Dice Ah ¿Colaborarías? Fíjate que ya estuve Te digo Los conozco Ya he coincidido varias veces con ellos Nos llevamos muy bien Platicamos Pero no es que hagan la colaboración O no Con 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 ellos Es que ellos ya tienen como su equipo muy formado Eh Con Todo Todo en la estructura Entonces es como difícil Como entrarle Todavía, ¿no? O sea, como Llegarías y como de Ah, sí Aquí vengo Este Pues nos llevamos muy bien Y te digo Así Así hasta ahorita Ha funcionado bastante bien La relación De amistad Claro Eh Dice ¿Por qué no subes más contenido Este Con 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 Tabaco Fíjate que Justamente acaban de De Poner una restricción Exactamente Con Este tipo de Pues con este tipo de situación Entonces Con el tabaco Me mandaron ahí como el aviso Entonces Por eso no lo he subido La verdad es que tendría que ser Como un poquito más Más privado El asunto Pero Sí Pues suele suceder que Este 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 tipo de contenidos Tienen un poco más de restricciones Recuerda que Acaban de entrar nuevas Nuevas leyes En todo esto de Pues En todo esto de las ¿Cómo te diré? Del consumo De tanto Alcohólico Y tabaco Entonces Pues como me llegó El comunicado Pues tengo que ser un poquito Más cautelosa En todo ese sentido Digo A mí que me encantaría Poder complacer Todo Todo lo que me pidieran O sea Está increíble Pero hay ocasiones En las que a veces Es un poquito complicado Hay cosas que a nosotros Como creadores Nos mandan las plataformas Y nos dicen Es que Esto Esto Y esto Y esto Está mal O sea Por ejemplo Yo darte como Como tal Un número de teléfono O sea Tú me puedes dar A lo mejor O preguntarme lo que sea Pero si yo te proporciono Unos números Pues es mal visto Por mí O como el de decir Como el de quererte sacar Digamos Que si estoy Me suele pasar mucho Que por ejemplo En Only Me dicen Oye es que Te invito aquí O vamos Este Yo soy de tal parte Este Te invito a que vengas Conmigo ¿Sabes? Y el El yo decir Este Si Nos vemos Digamos En Guadalajara Es como El de yo te estoy sacando De la plataforma Para llevarte A otro lado ¿Sabes? Entonces Para mí Es mal visto Como creadora Por medio de la plataforma Porque yo te estoy intentando sacar Del lugar Que a lo mejor Es el trabajo de ellos Y yo te estoy queriendo llevar A otro ¿Sabes? Es como si tú trabajaras En algún lugar Y yo como empleada Estuviera No Mejor vete Vente Yo te vendo por acá Yo te vendo por acá ¿Sabes? Eso es lo que es mal visto Entonces A veces es complicado Este Poder complacerlos En muchas cosas Este Porque Es mal visto Por la plataforma Hay quienes Si lo hacen Dice Ok Ya Cache Este Si te digo A veces O sea Me ha tocado Me ha tocado ver Por ejemplo Imágenes O videos De otras chicas Que digo Pero ¿Por qué a ellas no? O sea ¿Por qué a ellas no? O sea ¿Por qué sí pueden? Pues es que se están arriesgando A que de todos modos Todo eso se No se les vaya abajo Las cuentas O sea Por ejemplo A mí Justamente hoy me bloquearon Una cuenta de TikTok Y no me la van a desbloquear Hasta que no lea Todo Todos Todos los términos Y condiciones O sea Todo el reglamento Es Es lo que dice Estoy chin Este Está poquito complicado Pero O sea Que se puede hacer Se puede hacer Dice ¿A poco se van a tener esas perlas? Pues Si no Si no lo calas ¿Cómo vas a poder decir Si la aguantaste o no la aguantaste? Eso Claro Yo Yo les he dicho Yo no me Yo no suelo ser una persona Que me quede con las ganas Ya luego Después les platicaré ¿Estuvo bien cañón la experiencia? O no estuvo cañón la experiencia? Un beso hasta Chile Jorge Rodolfo Martínez García Un beso Muchas gracias Por haberte Unida ahorita Ah Claro Y ya saben Para los de Telegram Azúcar Alejandra Oficial Y chicos Recuerden Si ustedes no me ayudan A combatir A todas esas Este Personas que están Haciendo mal uso O que están dañando Este O están viendo la cara A otras personas Pues nunca vamos a acabar con esto Entonces muchas gracias A todos aquellos Que me están reportando Justo A las personas Que están haciendo mal uso De todo lo que De todo lo que se está haciendo Y Yo así Con qué gusto Les puedo estar subiendo Este Contenido De esa manera Si Si pues yo sé que No va a ser No va a ser de buen uso ¿No? Entonces Pues muchas gracias Siganme ayudando Siganme reportando Quienes son los que Andan en el mal camino Claro Y de lo de las perlas Aunque no lo creas He visto unos madrugas Que eran del babo Aunque no lo creas De todo ahí En la bella del señor ¿Claro es verdad? Gracias Pues ya nada más Nos falta un mes A partir de ayer Nada más nos falta Un mes Bueno Aquí todavía sigo Todavía sigo Estando con Con mi pancita De meses Digo Tengo más panza Que la que tenía Antes de Y Pero Ahí la llevamos Les mando un besotote Y Wow Dice Pero las has visto O las has sentido Dice que bueno ¿Quieres que te petique Tu buena experiencia? Lo puedo hacer No Ajá Y hasta en 3D Así como Les mando Un beso enorme Muchas muchas gracias Cuídense mucho Pues antes de despedirnos Acuérdense Están de besos Ustedes me mandan Un regalito Y ya les mando su beso ¿Va a quedar? Ya les mando Ya vamos a entrar Al estando de besos Ustedes me regalan Un besito Digo Un regalito Claro que sí Este Axel Claro que sí Mándeme el mensajito Ya sabes Ya sabes que sí se puede O sea Sí 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 procuro Hacer las cosas De una manera Pues En la que yo pueda En la que yo pueda Compracerte Claro que sí Un besito Ya Justamente bien Justamente Ya estoy teniendo Bueno ya está Casi casi que listo Se está cocinando Y la más falta que esté listo Mi regalito Para ustedes El regalito Campeones Ya sabes Les he quedado Un regalito especial Muchas gracias Papi Y Un regalito No Es que Les he quedado Quieres saber mucho Y les voy a apitar ¿Van a quedar? Ajá Para que sí De Sabes A seguir Que sí hasta la huasteca potesina, unas enchiladas potesinas que también, y escoge oligas, y escoge, y escoge, y escoge, y escoge, Y ya está. Y ya está.